También se ha hablado de sanidad este fin de semana en la campaña del PSOE y lo hemos escuchado en actos como el protagonizado por Pedro Sánchez en Valladolid. Pedro Sánchez y Oscar Puente compartieron escenario en un acto multitudinario en Valladolid en el que el presidente del gobierno hizo una encendida defensa del sistema sanitario público que aseguró la derecha quiere convertir en negocio. Detalló la labor desempeñada por su gobierno y anunció refuerzos para la atención primaria. Vamos a poner 580 millones de euros en manos de las comunidades autónomas no para privatizar sino para reforzar los centros de atención primaria, los consultorios en el medio rural. Sánchez mostró su compromiso con el estado del bienestar y recordó la importancia del voto al PSOE el próximo domingo. Por supuesto que importa porque con nuestro voto podemos elegir o congelar las pensiones al 0,25% como hizo el Partido Popular o revalorizarlas conforme al IPC y reconstruir el pacto de Toledo que ellos desmantelaron. Y se preguntó si la idea del PP de derogar leyes es un proyecto político. Ese no es un proyecto de país. Lo que quieren es volver al año 2013, al año de los recortes de la precariedad, las privatizaciones y la conflictividad social. Mostró Sánchez su apoyo a Óscar Puente que reconoció estar más fuerte que nunca y habló de recompensa después de su gestión en el ayuntamiento que ha permitido el progreso de la ciudad. Nosotros, de pleno derecho, podemos jugar en la Champions League de las ciudades europeas y esa es nuestra visión. Somos ambiciosos. Traemos los Goya porque queremos que Valladolid sea la referencia en cultura. Traemos industria porque queremos que Valladolid tenga empleo. Y lanzó un mensaje a los votantes del Partido Popular. Yo les diría, pedid respeto, porque no se han respetado, no han trabajado, no tienen candidato, no tienen programa, no tienen proyecto. Os merecéis mucho más que eso. Luis Tudanca también estuvo apoyando a Óscar Puente. De él dijo que es una referencia en toda España. Que ha hecho que Valladolid se convierta en una ciudad abierta, plural, dialogante, ambiciosa, con ilusión. Y esta mañana trasladaba su apoyo al candidato a la Alcaldía de Soria que reprochaba al PP su inacción en diferentes proyectos importantes para la ciudad. Uno de ellos, el Centro de Salud Soria Norte, una parcela que el Ayuntamiento cedió en 2007. 15 años de abandono, 15 años de desidia, más de 15 años una vez más de esas políticas que con unos ritmos absolutamente insuflibles no son capaces de resolver absolutamente nada. En cambio, otros muchos proyectos municipales sí han visto la luz. Ha recordado Carlos Martínez que diseña una ciudad del futuro que no puede permitir, se ha dicho, el regreso al pasado.